hola soy maria rosa fritz del curso digital de flores para siempre les estoy mostrando para hacer una azucena los materiales que utilicen una hecha los dos frizadores que utilicen y todos los materiales que son muy pocos goma eva blanca goma eva verde alambre blanco para hacer los pistilos alambre y un poquitito de porcelana para para hacerle el centro también las hojas están hechas con el frizador de hoja universal y los pétalos con el frizador del lirio usamos hilo verde resistente pistola encoladora y bueno ahora vamos a comenzar tomando un alambre más bien largo porque la flor lleva seis hojas y se van colocando alrededor del estilo más grande los otros seis pistilos de alambre blanco con con su final amarillo eso lo atamos en forma muy muy bien varias vueltas de hilo para que quede bien sujeta eso después no se ve porque queda tapado con los pétalos cortamos el excedente de hilo acomodamos un poquito los pistilos y cortamos el excedente del alambre pero eso una vez que ponemos los tres pétalos grandes primero uno encimado del otro eso también lo atamos eso también lo atamos le damos unas cuantas vueltas y lo atamos lo sujetamos bien les vuelvo a decir que eso no se ve queda tapado por los otros pétalos y por la cinta engomada que le vamos a poner cuando se termine de hacer la flor nos acomodamos un poquito y ahora intercalamos los otros tres en medio de cada uno de los otros de la misma manera y le vamos dando vuelta con el hilo que no lo cortamos una vez que lo atamos acomodamos acomodamos para retirar los pedacitos sobrantes de alambre para que no quede tan grueso hagamos la cinta engomada para emprolijar todo eso que tiene que quedar muy bien agarrado para que al bajar los pétalos no se vea el hilo eso queda agarrado muy bien al alambre y se puede dejar o se puede cortar de acuerdo a la conveniencia para empezar a agarrar las hojas yo en este caso estoy agarrando las hojas con la misma cinta son seis van enfrentadas se ponen dos bien cerca de la flor y el resto se va poniendo un poquito más abajo también enfrentadas esta flor es una flor muy bonita muy especial para casamientos y es muy llamativa y y y y y y le colocamos las dos últimas hojas nos fijamos de que queden bien parejitas y lo ajustamos bien de acuerdo al floreo donde se vaya a poner se le puede llegar a poner más hojas se van arqueando las hojas y van quedando enfrentadas y por último arqueamos los pétalos primero los tres de afuera y después vamos reubicando los que pusimos en el al principio los tres primeros y nos fijamos y y y y se Así la terminamos. Y bueno, ahí les termino de mostrar cómo se hace. No es muy difícil, no se van muchos materiales y es una flor muy, muy bonita.